se acaba el mes de septiembre de 2020 un año que difícilmente vamos a olvidar y bueno se acaba también el mes del amor y la amistad y para despedirlo formalmente hoy quiero dedicarle el programa al género musical del amor por excelencia el bolero bésame bésame mucho como si fuera esta noche la última vez júrame que aunque pase mucho tiempo no olvidarás el momento en que yo te conocí la opinión generalizada es que el bolero proviene de españa de la contradanza del siglo 18 y que luego en cuba se fue convirtiendo poco a poco en el danzón y la habanera que son realmente los precursores del bolero lo cierto es que el bolero es originario de cuba y el primer compositor de un bolero es el señor jose pepe sánchez jose viviano sánchez nació el 19 de marzo de 1856 en santiago de cuba sastre de profesión pero su vocación era de cantante y guitarrista y en 1883 compone el primer bolero conocido tristezas tristezas me dan tus penas mujer profundo dolor no dudes de mí no hay prueba de amor que deje entrever cuánto sufro y padezco por ti la suerte es adversa conmigo no deja ensanchar mi pasión un beso me diste un día lo guardo en el corazón música de la seducción y del deseo de la cercanía y de la ausencia en la que se combina en el amor idealizado y la pasión erótica exacerbada que se les atribuye frecuentemente a los países del trópico hoy vamos a hablar de boleros pero también vamos a leer algunas de sus letras que en muchos casos son unos bellos poemas y digo vamos porque hoy por primera vez tengo una invitada en vivo en este programa por eso tal vez de pronto hay sonidos de ambiente carros pasando porque bueno me estoy estrenando en esta actividad de entrevistador en este podcast pero bueno decía que tengo una invitada muy especial ella es cartagenera radicada en bogotá hace mucho tiempo una de las mejores actrices de nuestro país psicóloga de profesión hedonista y redenta lectora incansable cantante aficionada aunque yo insisto en que ha debido ser profesional investigadora perpetua de la condición humana amplia conocedora de amores y desamores y por supuesto experta boleróloga si me permiten el término se trata de mi vecina además y queridísima amiga carmenza gómez carmenza es un placer tenerte en este podcast muchas gracias por aceptar la invitación diego vecino mío es un placer estar aquí el tema de los boleros me encanta y tú lo sabes entonces lo hago con mucho placer cuando empieza tu relación con el bolero de cuándo tienes noción de haber de haber oído por primera vez un bolero yo tenía una abuela ciega y ella le fascinaba a gustín lara tenía una voz temblorosa pero afinada y entonces ella cantaba todas las canciones de agustín lara y la acompañaba de palmas yo era chiquita yo la iba a visitar ella estaba en un mecedor y cantaba todas las tardes y yo me fui aprendiendo todas las canciones de agustín lara sobre todo una que me encanta me encantaba y me fascina que es maría bonita maría bonita claro que le dedicó agustín lara maría félix su gran amor a mí me encanta agustín lara que le decían el flaco no con esa mujer tan bella pero a mí me parecía atractivísimo le decía que eran feo pero a mí me gustaba mucho y además un hombre que es capaz de componer lo que compuso porque además compuso muchos boleros tú sabes que agustín lara fue jurado del concurso nacional de belleza en cartagena bueno yo estaba muy chiquitica era fue en el año 55 no puede ser y los chismes dicen que noche de ronda la compuso estando en cartagena asomado al balcón oyendo el sonido del mar y entonces hizo esa bellísima además contemplando la luna esas lunas maravillosas de cartagena luna que se quiebra sobre las nieblas de mi soledad a dónde vas que maravilla tú te vas de ronda como ella se fue bueno mira y en contraste con ese ambiente de cartagena y ese calor yo tengo una que es absolutamente maravillosa desgarradora y que quiero leer arráncame la vida en estas noches de frío de duro cierzo invernal llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal arráncame la vida con el último beso de amor arráncala toma mi corazón arráncame la vida y si acaso te hiere el dolor ha ser de ser de no verme porque al fin tus ojos me los llevo yo ya no podemos cantar más porque después nos metemos en líos hay una frase de gabriel garcía márquez que quiero leer dice que hablar de música sin hablar de los boleros es como hablar de nada y tiene toda la razón y también él dice el bolero puede hacer que los enamorados se quieran más y lograr eso aunque sea por un momentico es un acto revolucionario y tiene toda la razón bueno y es que es que el bolero además no habla solamente de amor y desamor no es cierto el bolero tiene muchas aristas por ahí que uno va descubriendo y el amor en toda su faceta porque figúrate tú todas las canciones y todos estos boleros hablan de desengaño hablan de conquista de seducción de sueños de amores imposibles de traiciones de la tusa por ejemplo uno dice a mí a esta edad me pegan todos los boleros todas las letras me pegan pero incluso le han cantado a la lucha de clases y a la pobreza por ejemplo sabor a mí de álvaro carrillo compositor mexicano no pretendo ser tu dueño soy tan pobre que otra cosa puedo dar de mi vida doy lo bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasarán más de mil bueno no lo puedo cantar mucho más yo no sé si tenga amor la eternidad pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí qué maravilla qué delicia otro bolero hablando de eso que se llama ángeles negros que era que las iglesias no pintaban los ángeles negros entonces machín gran intérprete compositor también pero la letra era de un poeta venezolano de andrés el hoy blanco es contestatario como diciendo cómo así que aunque la virgen sea blanca píntale angelitos negros habla de la discriminación del racismo cómo excluyen a los ángeles negros y hace que el bolero da para todo amor de pobre solamente puedo darte una maravilla esto es de lucho barrios y miltiño la canta la canta miltiño hablar de bolero da para muchas sesiones pero me gustaría que hoy me dijeras tres boleros fundamentales en tu vida tres boleros a mí hay uno que me fascina por lo que dice es el amor sin esperar nada cambio y sin esperar respuesta es como como la declaración de los derechos humanos pero en este caso es la declaración de la libertad que uno tiene de querer de querer porque sí sin esperar correspondencia ni nada que no no es que sea lo más chévere ni nada pero pero qué bueno que hay un bolero que hable de eso que se llama mucho corazón desde una mujer de una compositora que se llama ema elena val de la mar mexicana dice en contraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme pides cariño pides olvido si te conviene no llames corazón lo que tú tienes de mi pasado preguntas todo que cómo fue si antes de amar debe tenerse fe dar por un querer la vida misma sin morir eso es cariño no lo que hay en ti yo para querer no necesito una razón me sobra mucho pero mucho corazón qué maravilla hombre absolutamente espectacular me encanta y hay otro que me fascina que es de esos amores que nunca se olvidan o porque no se dieron o porque la persona se murió o porque quedan solamente en el deseo en las ganas y como que no se concretaron o si se dieron y son inolvidables aunque ya hayan pasado pero quedan para siempre en el recuerdo que es inolvidable de un cubano julio gutiérrez en la vida y amores que nunca pueden olvidarse imborrables momentos que siempre guarda el corazón pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor he besado tras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción pero sólo consiguen hacerme recordar los tuyos que inolvidablemente vivirán en mí bravo toma tu aplauso trampa ese es otro de los que me gusta y mucho y hay otro divino de otro cubano Ernesto Duarte Brito que se llama cómo fue que eso es también el enamoramiento uno se enamora sin saber por qué ni de qué se enamora simplemente se enamora y eso es un hecho mágico y maravilloso y este bolero lo expresa en todo su esplendor cómo fue cómo fue no sé decirte cómo fue no sé explicarme qué pasó pero de ti me enamoré fue una luz que iluminó todo mi ser tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud fueron tus ojos o tu boca fueron tus manos o tu voz fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más no sé no sé decirte cómo fue no sé explicarme qué pasó pero de ti me enamoré espectacular no quiero que te vayas la noche está muy fría abrígame en tus brazos hasta que vuelva el día tu almohada está impaciente de acariciar tu cara tal vez te dé un consejo tal vez no diga nada mañana muy temprano platicarás conmigo y si estás decidida a abandonar el nido entonces será en vano tratar de detenerte regálame esta noche retrásame la muerte mañana muy temprano platicarás conmigo y si estás decidida a abandonar el nido entonces será en vano tratar de detenerte regálame esta noche retrásame la muerte muerte ah eso es mucha belleza es una belleza muy adecuado para las noches de frío bogotanas del duro cierzo invernal sí yo relaciono los boleros con con la gente cercana a mí los amigos las la familia entonces mi vida está llena de anécdotas con los boleros pero pero desgraciadamente me han dado pocos pocas serenatas en la vida creo que me hubiera merecido muchas más serenatas tuve como unos amores he tenido amores como poco románticos que no se le ocurre darme serenata con lo que me gustan a mí todavía todavía guardo las esperanzas bueno ya voy a anotar inmediatamente teniéndote de vecina perfectamente lo que sigue es una serenata para ti hay una anécdota que me parece no es mía pero es maravillosa un bolero que se llama vereda tropical que tú lo debes conocer claro voy por la vereda tropical el alma llena de inquietud con su perfume de humedad bueno eso es de un mexicano que se llama Gonzalo Curiel y se hizo tan popular ese bolero que cuando había unos anuncios en el periódico solicitando por ejemplo una empleada doméstica en ese entonces te estoy hablando del año 30 y pico ponía se solicita empleada doméstica que no cante vereda tropical todo lo contrario que me cante vereda tropical pero era tal tal la popularidad de ese de ese bolero eso me parece divertidísimo divina la anécdota te imaginas un haciendo oficio voy a vereda tropical carmenza querida ha sido un verdadero placer conversar contigo sobre este tema que sé que te fascina hemos hablado muchas veces sobre boleros he aprendido mucho de ti sobre boleros y espero seguir aprendiendo que maravilla Diego esta conversación amenizada de boleros y bien y continuemos bueno a mantener vivo este género este género para cantarlo para bailarlo para recortarlo para enamorarnos para recortar los amores pasados los presentes y los que vendrán que viva el amor siempre que viva que viva el amor muchas gracias por tu tiempo por acompañarme gracias ya nos veremos próximamente de pared a pared bueno gracias por esta invitación que me ha gustado me ha llenado de mucha alegría de mucha nostalgia también pero sobre todo de mucho amor muchas gracias bueno espero que hayan disfrutado con este episodio con esta especie de experimento que hago de tener un invitado por primera vez espero que les hayan gustado las letras de estos boleros bellísimos aquí les dejo y hasta la próxima